El enemigo puede estar en cualquier persona, incluso entre ustedes mismos. Santo llamando a Blue Demon, Santo llamando a Blue Demon, aquí Santo. Si, muchas gracias. Si, si lo se, eres lo máximo amigo. Adiós. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo les va? Espero que bien y les traigo un nuevo video. Todo empezó en 1950, la generación 0, con los radiotelefonos, la tecnología 1G, primera generación, a partir de 1970. La comunicación se volvió personal. Ya fue posible llevarte tu dispositivo contigo. Llegaron los celulares, los ladrillos, con tecnología analógica. La tecnología se volvió digital en la segunda generación, a partir de 1990. Aquí ya podemos mandar mensajes de texto y llamadas. Claro, con excelente calidad de voz, los teléfonos redujeron su tamaño considerablemente. Comenzó el crecimiento exponencial de los teléfonos celulares. La tecnología 3G, tercera generación, desde 2001, aparece en los mensajes multimedia. Y navegación por internet. Aparecen con una cámara. Llegan las cámaras fotográficas en los celulares. Descarga de contenidos y videollamadas. Y el uso del correo electrónico. Ahora los teléfonos poseen chips. Y surge la comercialización masiva. Más recientemente en la tecnología 4T. 4T. Más recientemente en la tecnología 4G, cuarta generación. Más veloces, más capacidad. Los smartphones con todo lo que ahora podemos hacer en nuestros celulares. Whatsapp, transmisiones en video, videollamadas, múltiples. Ver películas, bajar música. La tecnología 5G, la quinta generación, está por invadirnos. Todo lo anterior multiplicado por mil. Para darnos una idea de lo que viene. La tecnología 4G permite mil dispositivos conectados por kilómetro cuadrado. La diferencia con la 5G, según los que saben, será de mil dispositivos conectados, pero por metro cuadrado. O sea, un millón de dispositivos conectados por cada kilómetro cuadrado. El tamaño de los equipos, la duración de la batería, la velocidad y la interconexión entre dispositivos son los principales cambios que hemos visto y veremos una vez que en forma masiva trabajemos todos con la red 5G. Todos los dispositivos interconectados serán mucho más rápidos que cualquier reacción del ser humano. Como la vista, 250 milisegundos es la velocidad en que el ser humano reacciona a cualquier evento visual. ¿Qué se le presente? Con la tecnología 5G, la velocidad es de 10 milisegundos y se trabaja para que llegue a un milisegundo. Los automóviles por fin serán automóvil. Es decir, en actualidad, el ser humano lleva el automóvil, no el auto al humano. Esto supondría que en un futuro muy cercano veamos las calles inundadas con autos sin conductor. Como las películas de ciencia ficción, autos interconectados con los semáforos, motocicletas, bicicletas, camiones, interconexión e interacción entre vehículo y vehículo, horno microondas, lavadoras, refrigeradores, televisiones, clima, todo. Así como fábricas robotizadas más veloces, sin personal humano. Y ojo, los hospitales podrán atender a pacientes sin el cirujano presente. Que aunque en algunos lugares pocos ya se practica, solo con la red 5G, los robots aprenderán de cada médico que intervenga en la operación. Es decir, terminaremos siendo operados por robots inteligentes. Aunque Esther no lo crea. En 5G esta imagen jamás la volveremos a ver. Pero cuando algo parece ser muy bueno, siempre hay algo detrás. No todo es color de rosa. Ya lo sabía yo. Algunos países de Asia ya empezaron con la tecnología 5G a usarla. Llevan la ventaja. Y por cierto, las principales marcas de celulares que se usan hoy en día en el mundo nacieron allá. Ellos las crearon. Además, claro, la 5G ya está operando en países como España e Inglaterra, entre otros. La mayoría de los dispositivos que tenemos hoy en día en México no serán compatibles con la red 5G. O con sus principales características. Es decir, tendremos que comprar nuevos equipos. Así que ve haciendo tu cochinito a cambiar toda la tecnología de casa. Veremos miles de pequeñas estaciones de corto alcance. Alguien tendrá que apagar las antenas que ahora estarán por todos lados. Hasta en cada lámpara de iluminación de tu colonia y semáforos. Las compañías telefónicas nos pasarán la factura. Lo que seguramente aumentará, según expertos, la exposición a las radiaciones electromagnéticas. Riesgo de cáncer, estrés, afectaciones a la memoria. Daños al sistema reproductivo. Y especial vulnerabilidad. Niños, niñas y mujeres embarazadas. Así como en personas electrohipersensibles. Reacciones negativas incluso en plantas y animales. Los opositores a esta tecnología suponen que podría afectar los ojos y las glándulas sudoríparas. Aumentando la temperatura del cuerpo. E incluso los gobiernos podrían paralizar a una persona o a multitudes con esta tecnología. Se necesitan enviar miles de satélites al espacio para dar servicio a esta tecnología. 75 mil millones de dispositivos habrá interconectados para el año 2025, según expertos. Esta compañía china lleva a la delantera de los avances de la 5G. Bueno, la red 5G es mucho más que una simple tecnología que hará que tu teléfono celular cargue datos más rápidamente. Es una reinvención de la Internet para poder soportar la Internet de las cosas. Esos 20 mil millones de aparatos que se espera estén conectados alrededor del mundo para 2020. Lo positivo es que todo funcionará mucho más rápido. Pero si la red que controla toda la sociedad de una nación está en manos de una potencia extranjera, todo el mundo se preocupa. Huawei y otras empresas chinas controlarán entre el 40 y el 60 por ciento de las redes del mundo. Así que estamos comenzando a pensar en cómo se puede vivir con una red sucia, por así decirlo. Una red que no podemos controlar del todo. Para muchos países europeos esto tiene que ver con sus relaciones comerciales con China, sobre todo a medida que el país asiático se vuelve un proveedor de empleos cada vez más importante. En comparación con Estados Unidos, por ejemplo, el Reino Unido no ha adoptado una línea tan dura respecto a Huawei. Y la razón no es que la inteligencia británica no considere que Huawei es una amenaza, sino que hay al menos 1.500 empleos en Gran Bretaña que están directamente vinculados con esta empresa. Hace dos años China aprobó una ley que básicamente dice que si eres una compañía china y las agencias de inteligencia acuden a tu ayuda por una cuestión de seguridad nacional, debes cooperar. China dice que lo mismo ocurre en Estados Unidos, pues la Agencia de Seguridad Nacional Estadounidense, o NSA por sus siglas en inglés, puede pedir permiso ante una corte de inteligencia para acceder e investigar cualquier red estadounidense. La diferencia es que nuestra corte de inteligencia es independiente, mientras que nadie es independiente en China. Las armas nucleares son terribles. Ahora bien, las ciberguerras tienen más matices, se utilizan armas mucho más accesibles y baratas. Puedes ir aumentando o disminuyendo el daño que haces. La mayoría de los ataques cibernéticos de los últimos años, organizados por estados como Irán, Corea del Norte, China o Rusia, han sido calibrados cuidadosamente para evitar una respuesta militar. Y es muy fácil orquestar un ataque o negar haberlo hecho, o incluso hacer que se vea como que el ataque vino de otro lado. Por ejemplo, las redes eléctricas, ya que si se apaga la electricidad de un país, son los más vulnerables los que mueren. Ahora bien, en mi libro, hablo de un programa llamado Nitrocebus. Y la idea era que en caso de ir a la guerra con Irán, Estados Unidos habría apagado toda la energía entre Irán y otras ciudades iraníes, con el propósito de detener todas las comunicaciones y así evitar lanzar una bomba. Es la idea de intentar ganar una guerra sin un solo disparo. Y es por eso que creo que los países desarrollados se negarían a firmar un acuerdo que les impida realizar ataques cibernéticos de este tipo. Es la idea de intentar ganar una guerra sin un solo disparo. Estados Unidos ordenó detener a Meng Wanchou, directora financiera hija del fundador de Huawei, por incumplir sanciones de Estados Unidos a todo aquel que negocie con Irán y desató un conflicto diplomático entre Estados Unidos y China. Algo así como que porque yo lo digo, no deben de venderle nada a quien yo diga. Además, Estados Unidos acusa a Huawei que sus dispositivos serían usados para espiar a sus ciudadanos. Abraham Noam Chomsky, profesor, politólogo y activista norteamericano, dijo La manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica porque destruye cerebros. Lo que hagamos con esta tecnología decidirá si es buena o si es mala. Nosotros somos simples usuarios potenciales de esta tecnología, 5G. Lo malo es que por experiencia sabemos que los gobiernos la usarán en nuestra contra en muchos casos. Es como abrir la puerta del horno mezclado con una picación del esternón hasta la nube. Cuando comencé a sentirlo, instintivamente me alejé de ahí. Se dice que esta tecnología podrá controlar multitudes en manifestaciones. Algo parecido al cañón que Estados Unidos utiliza con ondas milimétricas de 95 GHz que provoca sensación de quemaduras en el cuerpo, en las personas. De ahí que se insista que la tecnología 5G podría utilizarse por los gobiernos debilitando el sistema inmune de las personas, expuestas a enfermedades. Teoría que tomó fuerza por la razón de que los países donde ya se habían instalado torres de la 5G fueron las primeras y más afectadas por este mal. Pero a la vez esta teoría no parece tener mucho sentido, ya que también este mal llegó a países que todavía no cuentan con tecnología 5G. Algunas investigaciones señalan que las ondas emitidas por la tecnología 5G son menores a las que emiten incluso algunos hornos microondas y televisiones que usamos en casa. Teóricos señalan la coincidencia con la gripe española de 1918, afirmando que estuvieron emparejadas con las primeras pruebas de emisiones de radio. Pero estas se dieron comercialmente hasta 1920. Hoy constantemente irradiados por señales de Wi-Fi aseguran que con la implementación de la tecnología 5G la población expuesta tendría síntomas parecidos a la gripa por la disminución de la absorción de oxígeno por el cuerpo. Estaríamos hablando entonces de la era donde los misiles, los tanques, portaaviones, buques de guerra, destrucción de carreteras, aeropuertos y ciudades enteras ya no será necesario. Ante esto, 5G ha sido considerado seguro por la Comisión Internacional sobre la protección contra las radiaciones no ionizantes. Otras teorías dicen que este mal se usa como tapadera o distracción para expandir la tecnología 5G en el mundo. Estados Unidos no nos doblegará de ninguna forma. El mundo necesita a Guadir porque somos más avanzados. Debido a que Estados Unidos no deja de señalarnos, de encontrar fallos en nosotros, nos hemos visto obligados a mejorar nuestros productos y servicios. Como sea, la supremacía tecnológica parece estarse inclinando hacia China, lo que supondría imponer sus intereses de seguridad política, comercio y economía por sobre el resto del mundo, tal y como lo hace Estados Unidos en actualidad. Huawei parece que nadie lo detendrá. Huawei será el principal proveedor de tecnología 5G a nivel mundial. Estados Unidos presiona a sus aliados a no utilizar tecnología china con resultados tibios que parecen darle triunfo al país asiático, pues los tratados de libre comercio son regidos por las libertades económicas. Libre comercio. ¿Y acaso si fuera Estados Unidos el líder en la tecnología 5G, no la usaría para otros fines diferentes de la comunicación? Hay un dicho que no se sea dicho, pero yo lo digo. Si tienes dudas, no hay duda. China se convertirá en el país más poderoso. Las economías del mundo entraron en profundas crisis por este mal. El petróleo se desplomó su valor, aunque quizás se recupere pronto. Este mal le vino como anillo al dedo a China. El mundo ya no será lo que fue antes de estos eventos. Teorías o no, tenemos la única opción que ha tenido la humanidad durante el transcurso de los siglos a adaptarnos. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor regálenme un like, manita arriba. Y si no se han suscrito, háganlo que es gratis. Y no olviden picarle a la campanita para que le lleguen notificaciones cada vez que yo suba un video. Gracias por entrar a mi canal de Urgente B. Mi nombre es Paco Man y nos vemos a la próxima. Chau, chau. ¡Vamos!